Muy bien, queridos estudiantes, a ver, vamos a la cuarta pregunta, a este tema, planteo de ecuaciones 2, correspondiente a tu tarea. Vamos a ver, dice, la compañía de computadoras, Computer Service, utilizó los servicios del siguiente courier para enviar un paquete. El correo le cobró 3 soles, a ver, vamos a ir planteando, el correo le cobró 3 soles, más, a ver, 0,80 céntimos por kilo, ok, entonces aquí lo planteamos, 0,80 por kilo, o sea, 0,80 del paquete, ok, pero expresado en kilos. Muy bien, dice, ¿cuánto pesó el paquete si la compañía pagó por enviar, muy bien, dice, pagó por enviar el paquete, 17 soles con 40 céntimos, ok, listo, mi querido estudiante. A ver, empezamos a resolver, lo primero que vamos a hacer, querido estudiante, es que este valor de 3 pasaría a restar, entonces aquí tendríamos 0,80 céntimos, y la resta de 17,40 menos 3 tendrías 14,40, perfecto, y el 0,80 va a pasar a dividir 14,40 entre 0,80, ¿correcto? Entonces vamos a traer por aquí el resultado, entonces estamos hablando de una división, 14,40 entre 0,80, el resultado vendría a ser 18, ok, el resultado vendría a ser 18 a esa división, entonces estamos hablando que el paquete costaría, o perdón, el paquete tendría 18 kilos, y esa es la respuesta a esta pregunta, facilísimo, ¿verdad? y esa es la respuesta a 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 la respuesta